Y una multitud volvió a darse cita para alentar a Tarderes desde la tribuna loca. 129.280 pesos la recaudación del choque de esta tarde en el Estadio Córdoba que lucía realmente en excelentes condiciones para el 2-2 entre Tarderes y San Lorenzo de Almaz. Un lindo partido, creo que el desarrollo de la primera parte quizás futbolísticamente es lo mejor, ¿no? Del planteo por parte de ambos protagonistas, me quedo con una frase del Coco Basile que le decía a Daniel Potenza, un duelo de dos equipos honestos que jugaron permanentemente a ganar con las mejores armas cuando se pudo y con de pecho, y en algún momento pusieron toda la parrilla en el asador cuando hubo necesidad de apelar a otro tipo de cosas. El Coco lo dijo con total claridad, cuando nos faltó el fútbol se refería obviamente a la buena producción de San Lorenzo en el circuito futbolístico de Borrell y de Gorocito. El primer tiempo, San Lorenzo tuvo el amor propio como para ir a buscar un partido que se le había complicado y lo tenía abajo en el marcador por 0-2. Y se fue el Coco elogiando el conjunto de Areca, elogiando al Bornos y elogiando a Diego Héctor Norris. Yo creo que el partido tuvo un par de muy buenas figuras en el caso de Talleres. Algunos déficits, este es realmente muy preocupante con jugadores de una talla enorme. Talleres sufren muchísimo el embate de los centros contra su propio arco. Ahí salvó recién el más chiquito, ¿no? Y estos son los mejores arribos, los mejores momentos en el funcionamiento colectivo de Talleres que no tiene gol, que no tiene un goleador, que no pareciera disponer en su plantilla del hombre capaz de resolver en el área todo lo que genera futbolísticamente desde el medio de la cancha hasta el área grande. Porque produce una muy buena llegada o muchas llegadas sobre el área rival pero no tiene punch, no tiene profundidad a la hora de convertir. San Lorenzo con algunas dificultades procuraba de todos modos en el talento de Gorocito, de Borrelli, las mejores oportunidades. Ese fue el mejor arribo. ¿Tiene la polvo de la mojada, Beto Acosta? Sí, le dio muy mal una pelota plena de gol, ¿no? Y en el arranque del segundo tiempo Talleres que comienza a amenazar y que finalmente concre. Una gran jugada sobre el sector derecho, el pase hacia la punta, allí estaba la chanchita de Bornoz que vuelve al medio, Canovio le da defectuosamente y de la misma forma defectuosamente quiere rechazar paseo en el botín derecho al fondo del área. Bueno, el gol posibilita que Talleres certifique. Había jugado mejor que San Lorenzo, me parece a mí, en el desarrollo de la primera parte y no había tenido posibilidades de conversión. El gol le otorga a Talleres un perfil distinto, pero además le permite al partido el crecimiento de San Lorenzo en la cancha. Se va a la chanchita lesionado en el gemelo de la pierna derecha e ingresa el Cebolla Fernández. Bueno, ahí comienza el desarrollo de otro partido. Talleres comienza a perder la gravitante participación del Gornoz en el medio de la cancha. Se agranda San Lorenzo que con el Pampa Viejo ya en el terreno comienza a dilapidar algunas situaciones favorables cuando se viene el segundo. Centro de Gorocito, con maestría, se la deja a Estudillo Agaray que le da de derecha rasante contra el palo izquierdo de Oscar Pazet. Un golazo espectacular para despertar la gravidad. Insultar enseguida a Gorocito porque no la tiraba rápido. A Rodrigo Estudillo porque no la tocaba hacia el arco o no disparaba hasta que tuvo que festejar el gol. Por ahí uno ve que se enloquecen demasiado y no lo esperan al jugador como deben esperar. Lo pasa especialmente con a Estudillo eso que estoy remarcando. Fijate en este contragolpe. Esa muy buena llegada. Talleres la pelota es para Rodrigo, aparece a Estudillo, salva Pazet. Esto pudo ser el 3 a 0. Se había ido Cristian García por allá. A esta altura del partido le da la figura también a mi grito. Y ahora viene lo que va a cambiar la historia. Iba en 37 cuando atajaba Pazet esa muy buena llegada de Rodrigo a Estudillo. Todo era de Talleres, nada hacía presagiar. Lo que vendría en algunos minutos nada más. Aparte porque San Lorenzo no había atacado tanto. No había buscado tanto el gasto más bien. Lo había hecho Talleres. Un equipo que había jugado insisto bien. Solo, Pipo Gorocito solo. El remate dio en la cabeza de Viallo. Descolocó a Mario David Cuenca. Es el 2 a 1. Exactamente a los 39 minutos. Viallo de cabeza. Mirá la estadística. Esa toma también es espectacular. Porque inclusive el remate se iba lejos. Y por supuesto que no lo buscó Pipo. Bueno, el Pampa Viello que tiene muchos de estos goles. El hombre que casi... Bueno, fue tentado por lo menos por Talleres. Por eso recibió una gran silbatina en la primera jugada que observamos. Que la había tirado muy afuera. Tiene la posibilidad de convertir 1-12 allí nomás. Sigue el desenlace fatal. Cuando vemos que debuta Pablo Trovillo. Por Rodrigo Estudillo que se ganó la ovación merecidamente. Y acá viene la otra jugada. Un minuto y medio después. La pica a Gorocito. Cabecea hacia el área a costa. Le queda a Esteves. Que le alcanza a empujar en medio del Lusenhoff. Y de Iván Córdoba. Es el 2 a 2. La pica a Gorocito. Jugada preparada. La mete de cabeza. Lo mejor de la tarde de Acosta. La pelota aquí le cae. Ahí el colorado. El Lusenhoff le tira hacia el centro del área. Cuando salga bien. Va a derivar en otra vez. Pelota a los peolines. Ya le pasó alguna vez en el clásico con Belgrano. Bueno, sufre los cambios. Sufre la salida de Alborno. Sufre la salida de Diego Garay. Y los reemplazos no están a la altura. Sucedió hoy con Ramón Medina Bello. Prácticamente no tocó ninguna pelota en la buena cantidad de tiempo que estuvo. Cuando aquí vemos una pelota llovida sobre el arco de pasel. Que fue la última opción neta de taller. Antes había sido un tiro de Diego Garay. Porque todavía les quería buscar. Pero igual el partido estaba abierto ahora para cualquiera el que se animara. Ahí le dio muy débil el chico Figueroa. La pelota fue fácil de Mario Cuenca. Y estamos ya jugando el tiempo de descuento que había adicionado el buen arbitraje de Ángel Sánchez. Ahí estaba adelantado el menú. Fue un buen partido. Talleres coincidió en que más que ganar un punto perdió dos. Que estaban casi en la bolsa. Y que se los arrebató San Lorenzo. Saca Cuenca. Es el final. San Lorenzo dos. Talleres dos. También. A veces es un equipo que va al frente. A veces es un equipo que te ataca tanto de local como de visitante. Te ataca con seis, siete hombres sin ningún tipo de problema. Entonces, me parece a mí que hay que, como imagen Talleres, sale a disputar los partidos igual, igual. Así sucedió con Rivas, así sucedió con San Lorenzo. Entonces, bueno, el mérito de un equipo importante como es San Lorenzo, que es un equipo que obviamente aspira al campeonato. Sí, yo creo que de los dos equipos fueron muy honestos. Fueron al frente de los dos a ganar partido. Por eso hubo tanta situación, tanto traslado rápido a la mitad de la cancha. Poca marca, más de eso que de nosotros, porque ellos nos tomaban los jugadores más importantes. Nosotros jugamos en zona como siempre y teníamos que ganar. Y bueno, no se dio. Tuvimos un primer tiempo muy bueno donde merecimos salir de ventaja, pero lamentablemente no se pudo. Bueno, segundo tiempo logramos poner los dos goles arriba, pero lo metimos muy atrás. Y bueno, San Lorenzo no te perdona cuando te mete dentro del arco, no te perdona. Si bien vinimos a buscar los tres puntos, sobre el final sacamos un empate que parecía casi fijado el resultado anteriormente. ¿Están conformes con la actuación del equipo? No, no, con la actuación no. Creemos que hicimos un partido bastante bueno sobre el final, pero tenemos que verlo hecho a los 90 minutos. Sí, ellos jugaron bien, no agarrábamos la pelota como lo hicimos casi en segundo tiempo y creo que eso les facilitó las cosas que ayeran. ¿Siguen en lucha por el campeonato? Sí, seguro, falta mucho también. ¿Ese rato de entrada cambió el partido? No, no. Creo que lo más importante es saber de que uno está convencido que cuando le toca entrar tiene que aportar y bueno, cada uno hace lo suyo, ¿no? ¿Cómo lo viste, San Lorenzo? Creo que el primer tiempo viene, el segundo nos cuidamos un poco en los goles, pero creo que después dimos vuelta la imagen que tenemos.